Desconocen ustedes como familiares emotivos Se tiró a la calle hoy a pedir justicia Y nosotros como municipios y provincianos de Hermanas Mirabal Eso también es lo que pedimos Justicia, entendemos que al final con la ayuda de Dios y las autoridades Va a haber justicia y vamos a lograr aclarecer este hecho tan lamentable Y de tanta tristeza que llena nuestro municipio Que su mamá está, su mamá ido al hospital, su papá está devastado Tres niños huésfanos de padre y madre, nosotros estamos devastados Devastados, devastados No queremos que ninguna familia pase lo que nosotros estamos pasando ¿Ustedes como familias estarían de acuerdo en que se prohíba el ácido del día? Que se prohíba y el que lo venda, que pague pena Igual que el que lo hace, porque esto destruyendo familias No puede seguir Nosotros no deseamos a ninguna familia que pase lo que nosotros estamos pasando La autoridad está trabajando, sí, muy bien, está trabajando la autoridad No ha tratado muy bien, gracias Hacemos hoy este gran llamado, esta exigencia como ciudadano Para que se cumpla, para que se haga justicia Y así se demuestre, por un lado, la eficiencia De que verdaderamente tenemos justicia Tenemos autoridades eficientes que van a hacer el trabajo Y esto le dé a la ciudadanía más tranquilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!